Como eres en mis sueños, encontrarás completamente mi merced y capricho. Tú eres común, Dios. Estos son mis sueños. Yo decido que presione ejercer mis labios contra tu ruedas y con lo tocado. No lo olvides jamás. Prende así, pero antes así, es estar en el limbo. Sí, tú eres tan. Yo solo busco encender en ti las chispas de la eternidad. Inflamar tu deseo hasta que supliques credencia. ¿Por qué no sabrás que te encuentras ante las puertas del paraíso o de la verga? Tú, mi amor, sigues sin comprender. Nunca tendré suficiente de ti. Me consume el deseo. Un abrazo. Tocame. Quiero decir que lo que voy a leer ahorita, francamente no lo tenía yo pensado hasta de ahí ya que me hicieron la sugerencia respecto a... Porque sospecho que muchos me van a querer partir la madre después de esto. ¡No! ¡Meginaco! ¡Ah, perdón! ¡Mexicano! ¡No, es un putero! ¡Mexicanos al grito de guerra! Matémonos entre nosotros mismos. Continuemos la nefasta tradición. ¡A jugar! Somos bestias porzaicas. Celebremos la falsa libertad de la nación. Saquen el pozole, los cuetes y los poms. Simulemos que México es genial. Al patriotismo barato vamos a honrar. Unas despencitas bastan para alegres altar. Y no olvidemos por ello dar gracias. Las ratas rara vez duva que te comparten. ¡A huevo! Que el gobierno nos siga metiéndola a dañar. El narco controla su antojo. Chelas, tequila, mota y coca. ¡Qué padres en el mal viaje andar! Drogas hasta el hartazgo de cada día el panzón. ¡Ay, cabrón! Fútbol, telenovelas y reality shows. Fanatismo, drama y porras. Despedorrados mexicanos enajenados. ¿Qué esperan para el televisor encender? Queridos hermanos indígenas. De hambre van muriendo cada día. Mientras la opulencia conceda sus músculos limpia. El negocio en México así es. México lindo y querido. Aguerridos consumistas de lo extranjero. Ahoguemos a los magnates en más dinero. Jodidos sigamos los jodidos y juntos lloremos. De la cultura y educación reneguemos. De nada sirve el saber. ¡Ay, qué miedo! Inteligente, qué vergüenza. Eso es causa de genocidio, digo, de muerte. Mexicanos al grito de guerra. Una guerra perdida sin razón. El poder contra el conformismo de la nación. Felicidades, querido Mejilnaco. ¡Buenos! Sobre mi cuerpo tu cuerpo.